Historia del Perú, pregunta número 66. Las comunidades andinas estaban obligadas a asignar parte de sus campos y pastos para el mantenimiento del imperio incaico. Este sistema significaba la división de las tierras comunes asignables al... ...y a las mitas. ¿Cuál será la clave? Muy bien, yo sé que ya la hiciste, ¿no? Vamos a explicar. Primero, lo primero. Identifica los datos que te da. Te dice, te habla que las comunidades andinas van a asignar campos, pastos, ¿para qué? Para el mantenimiento del imperio inca. Y te pregunta, ¿esto para quién se va a dar? ¿A quién se le va a asignar? Esa es la pregunta. Vamos a recordar un poquito. Esta pregunta pertenece al tema de economía incaica. Y si tú has estudiado el tema de economía incaica, recordarás, así como yo, que en la economía incaica había dos principios. El principio de reciprocidad y el principio de redistribución. ¿De acuerdo? Esos principios tenían un objetivo. Esos principios tenían un objetivo. El objetivo era asegurar la producción para abastecer al Estado. Pero ahora, cuando nosotros hablamos del Estado, ¿de quién nos estamos refiriendo? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Nos referimos a los siguientes grupos. Primero, tenemos a la nobleza imperial. ¿De acuerdo? Segundo, tenemos a los miembros del culto. Y tercero, tenemos a los aiyus. En términos políticos, puedes decir que la nobleza imperial sería el Estado. Los miembros del culto serían... Muy bien, la religión. Y los aiyus vendrían a ser la... Muy bien, correcto. Entonces, ya sacaste tu respuesta. Acá te presento una imagen para que recuerdes cómo era lo de la reciprocidad y cómo era la redistribución en la economía incaica. Ahí está, ahora sí. Volviendo nuevamente a nuestra pregunta. Entonces, la clave sería... Muy bien, correcto. La clave sería la C. El Estado, a la religión y a la comunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de esta manera, chicas y muchachos, damas y caballeros, se resuelve este ejercicio del curso de... Bueno, esta pregunta del curso de Historia del Perú de el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.